¿Qué tal? Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? Y acá estamos, la verdad, todos a dos metros del piso, por distintos motivos, ¿no? Sí, realmente nosotros en el sector industrial PyME seguimos muy preocupados porque vemos que realmente la situación... No hay medidas que generen un cambio, un cambio realmente importante que revierta la situación del mercado interno. Hoy la demanda sigue cayendo, es decir, vendemos menos las PyMEs industriales, nos cuesta más producir, cada vez más... ¿Vendés menos, producís menos porque tu cliente comerciante no está vendiendo? Exactamente, es decir, en la GONO las ventas han caído entre un 20 y un 30% y realmente eso se ve reflejado lógicamente en la industria, en la producción. Entonces, y encima seguimos con los incrementos de energía, no nos olvidemos que cuando aumenta... El valor. El valor de energía, cuando aumenta el dólar, aumenta la energía porque la energía está dolarizada, tanto la electricidad como el gas. Entonces, es algo que no lo podemos trasladar a los precios porque no hay demanda. Y ahí se nos complica realmente el gran problema que tenemos que tenemos que achicarnos, comenzar a producir menos, menos días, sacar horas... Producir menos, menos días, sacar horas, es suspender gente. Sí, porque realmente a veces producir más no es ganar más, hoy producir más es perder, porque cuando mayor consumo tenemos de energía, más pagamos. Entonces, realmente con los costos que tenemos se hace inviable producir. Así que esa es la situación nuestra, nosotros desde el IPA, ayer en el día de ayer estuvimos en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados... ¿No? ¿Había una mesa importante? Una mesa sí, había unos 150 industriales pymes, estaban presentes todas las cámaras, entidades a nivel nacional... ¿Y qué espacio los convocó? ¿Quiénes los convocaron? De la Cámara de Diputados. ¿Pero qué? Los convocaron, hubo una agenda abierta sobre los... para que los industriales, las pymes vayan a exponer los problemas que tenían los diferentes sectores. ¿Y en qué comisión fue esto? En la Comisión de Industria. De Industria, ok. En la Comisión de Industria, el diputado que la preside es el diputado de Mendi Guren, y justamente, bueno, ahí se planteó todos los sectores, Tectic, Calzado, la gente de Adinra, la UIA estuvo presente, de Parlamento Pymes, la UIA, CAME, bueno, todas las entidades del IPA nosotros estuvimos presentes también, y cada uno expuso la problemática, lo que veía de cada sector, lo que lo afectaba, pero algo que realmente nos llamó la atención porque la coincidencia que había en los reclamos generalizados, los reclamos todos, en todos los rubros, los sectores, se basaban en cuatro puntos, tema energía, tema financiamiento, mercado interno... Impositivo, imagino. Impositivo, el tema impositivo, y el tema de importaciones, clave, que las importaciones fueron las que en gran parte a muchos sectores lo ha llevado a una situación realmente de cierre. Hay hubo casos de empresas que cerraron, frigoríficos, empresas de calzado que han cerrado, la caída de la industria, realmente cifras, números de 80%, 50%. Capacidad ociosa. Capacidad ociosa. Entonces, bueno, en general, todos plantearon lo mismo, y a raíz de eso, esto sirvió de algo, Eduardo, te comento, porque nos dimos cuenta que todos los sectores, hoy nos dimos cuenta que nos encontramos divididos, divididos, y que a través de esta manifestación de lo que le pasaba a cada sector, nos dimos cuenta que deberíamos unirnos todos y ir para adelante en conjunto, en una propuesta, una propuesta inteligente para ayudar al gobierno. A ver, si uno analiza esto, vos viste que no hay representatividad empresaria en el Congreso, por ejemplo. Claro. No hay. Por ejemplo, digo, para un futuro, ¿no? Sí, sí, no, no, lo que es muy poco, ¿no? El caso de Mendiguren. El caso de Mendiguren, sí, sí, que es un representante industrial, de la industria, pero no hay, no hay, es verdad, creo que, bueno, pero eso es un problema también nuestro, cultural, de los industriales. Nosotros tenemos algo de culpa que no sea así, porque no nos queremos involucrar, cada uno está en su tema, cada uno cuida su quinta, pero es el cambio que nosotros tenemos que generar. Nosotros tenemos que generar un gran cambio cultural y también defender la postura nuestra de la industria, que estamos, cuando hablamos de defender la postura de la industria, decimos proteger y defender nuestra historia, porque cada pyme es una familia, una familia que tiene 50, algunos 70 años, 100 años de antigüedad que venimos de... Hoy tenés la tasa altísima. Sí, la tasa que aumentó 5 puntos más. Exacto. Imposible tomar un descubierto. Ayer me contaban que algún banco oficial te está dando algo de crédito, pero, bueno, al 20 y algo, pero después el tema impositivo, ya estás pagando ganancias, el anticipo nuevamente. ¿La cadena de pagos cómo va? Bueno, la cadena de pagos se viene deteriorando. Hay un dato importante que esto lo da el Baco Central sobre el incremento de incobrabilidad que hay en el sector industrial. Las pymes aumentó en los últimos 60 días, 7 puntos. Esto es terrible, veníamos... Ya incobrables. Incobrables, gente que no puede cobrar, debido a que muchas empresas se presentan en convocatorias, no pueden asumir los compromisos, se vienen obligadas a presentarse en concurso. Realmente esto afecta a toda una cadena industrial de las mismas pymes que son las que... El más chiquito que es servicio de... Exactamente. Entonces, esto es crear la respuesta a esta problemática, tenemos que crear una respuesta concreta, con medidas concretas. ¿Qué dice el Ministerio de la Producción, SICA ahí, que está caminando por todos lados? ¿Qué dice? Dar alguna respuesta. Bueno, esto es extraño. A ver. Es extraño porque realmente se habla, digamos, no se habla de esta problemática, es como que se conoce, pero no se habla mucho de este tema, y se habla realmente de lo que a futuro va a generar este cambio, que vamos a un futuro mejor. ¿Pero que no conoce la realidad? Es como que si no la conocieran. La conocer la conocen, pero es como si no la conocieran. Por eso es que creo que acá el tema es poder tener, es decir, una charla, una... A ver, un contacto sincero, transparente y honesto, y realmente hablar sobre la realidad que estamos viviendo y qué medidas tenemos que tomar. Porque yo no puedo creer, a ver, o bien el Presidente de la Nación está mal asesorado, no conoce realmente la situación, o bien hay algo que nosotros desconocemos, que va a ocurrir a futuro porque hay otro, un proyecto que nosotros no nos dan a conocer de lo que realmente va a pasar. Hoy lo que se ve es un manejo estricto y exclusivamente financiero, gubernamental, con las tasas altas y con el dólar libre, dejálo que suba para ver si mañana la bajamos, pero mientras tanto está todo alto. Pero qué es lo que va a cambiar en la Argentina si no tenemos medidas que realmente generen ese cambio? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Por qué dicen que esto va a cambiar a fin de año? No es Harry Potter, como dijo. Claro, pero qué es lo que va a pasar, que nos digan qué es lo que va a pasar para que nosotros llevarnos tranquilidad a los mercados. Porque hoy hay una imprevisibilidad, hoy hay una especulación por parte de quienes realmente venden los productos de los insumos que nosotros compramos, donde realmente están sobrevaluados. Es decir, las cosas aumentan un 5 y se recargan un 10. Y en dólares. Es imposible. Hay que estamos hablando de insumos, acero, de plástico, químicos. Insumos, plástico, polietileno. No, no olvidemos que acá tenemos compañías muy grandes, nacionales, que no... Monopolizado el sector también. Monopolizado. Que ellos no solamente venden en dólares, sino que aumentan en dólares. ¿Pero por qué aumentan en dólares? Y porque el gas aumentó en dólares y eso lo transfieren automáticamente. Si las empresas grandes no vienen acá a perder, ganan o cierran y se van. Entonces, acá el precio lo ponen ellos. Y ustedes quedan entre esta gente proveedora y el consumidor final. O sea, quedás ahí... Nosotros dependemos de la gente que consume. Sí, claro. Dependemos de la gente que gasta, de los trabajadores. Si el trabajador pierde por requisitivo, compra menos. Si se compra menos, nosotros producimos menos. Vendemos menos. Seguimos trabajando, Daniel. Gracias. Gracias. Daniel Rosato es presidente de Industriales Pymes Argentinos. Gracias.